Que está el momento rescate, ahora mismo Mar. Eloy, ¿qué tenemos? ¿Qué le estáis haciendo a mi compañera? Por Dios, la pobre mía. ¿Qué está pasando por ahí? Que yo me quiero enterar. Pedro, es que tienen un cachondeíto por ahí montado. Yo no sé lo que le estarán haciendo a mi compañera de Almería, pero se lo estará pasando bien. Pues ya está, eso está bien. Oye, bien que nos lo vamos a pasar nosotros. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Porque vamos a preparar un platito pa' maravilloso. ¿Una alcachofa al Luisa? Alcachofa al Luisa. Bueno, yo antes de nada tengo que decirle a todo el mundo que nos está viendo que Pedro hoy tiene un reto importantísimo porque a mí la alcachofa... No te gusta. Yo todo lo que tenga un tono verde me cuesta un poquillo. Estas te van a gustar. Estas me van a gustar, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué ingredientes vamos a utilizar, Pedro. Pues para las alcachofas tenemos alcachofas frescas y luego tenemos que hacer una masa con huevo, ¿vale? Huevo fresco, pan rallado y un aliño que aún majado que lo haremos aquí de ajo, azafrán y perejil. Una poquita de sal, ¿vale? Perfecto. Esos son lo que son los ingredientes básicamente. Básicamente. ¿Y cómo empezamos el plato? ¿Cuál sería el primer paso? Cogemos un huevo, por ejemplo, lo cascamos aquí. El arte que tienen para romper los huevos. Yo con un huevo de eso lo intento romper y sale la cáscara por todos lados. Habré roto un millón de huevos. O por ahí. Cogeremos un poquito de ajo, medio ajito, un par de hojitas de perejil y unas tres, cuatro hebras de azafrán. Lo que vamos a hacer ahora es majarlo. ¿Vale? Un buen majado. Un buen majado con un poquito de sal para que no se nos mueva. Que también hay que tener arte para majar, ¿eh? Sí, claro. Esto es como todo, pero esto se aprende, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo llevas tú majando? Yo no lo sé. Toda la vida, yo qué sé. Yo ya no me acuerdo. Echa cálculo ahí más o menos. Es que soy muy majado ya. No tanto, no tanto. Lo que pasa es que aparento la mitad de la edad que tengo. Te has hecho un pipiolo, Pedro. Te has hecho un pipiolo. Por eso mi mujer me quiere tanto. Luego se lo preguntaré, ¿eh? Vamos, vale, vale. Bueno, pues ya hemos hecho el majado. Lo echamos aquí. Muy bien. Lo echamos aquí. Un poquito de sal. Sí. Que no nos falte. Lo vamos a batir y con el pan rallado lo que vamos a hacerle como una masa homogénea para luego pegársela a la alcachofa fresca. Vale, Pedro. ¿Cuánto tiempo? Tienes que estar ahí batiendo más o menos. No, hasta que ya consigamos la masa. Ya está. Se calienta en una masa, ¿verdad? Ya está en una masa más o menos homogénea, ¿vale? Como esta. Perfecto. Bueno, Pa, nos quedamos con Pedro haciendo la masa y luego seguimos con la alcachofa. Ahora, te voy a decir que las probaré y ya os diré, pues, si me gustan o no. Bueno, vamos a ver si es verdad. Bueno, pues ahí estaremos. Hoy es desde Baeza con estas alcachofas que les tenemos preparadas y también estos otros temas en Andalucía Directo. Y en Baeza, Eloy, ¿cómo van esas alcachofas? O al menos el aliño, ¿no? O qué es lo que está haciendo la masa. Bueno, nos habíamos quedado antes con el tema de la masita, ¿no, Pedro? Estamos rematando la masa que estamos preparando para acompañar a la alcachofa. Y también un poquito. Pues nada, ya tenemos la masa hecha, que la hemos hecho antes y ahora ya la alcachofa. Las tenemos arregladas. La hemos quitado la hoja, la hemos quitado lo duro y la hemos partido en mitades. En mitades. Eso, y ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de masa y lo que vamos a hacer a impregnarla. Mira qué bonito. La vamos juntando. Exactamente, mira. ¿Ves? Así primorosamente. Maravilloso. Y en aceite de oliva virgen extra, lo que vamos a hacer es ir friendo por la cara plana. Vale, importante que fría por la cara planita, ¿no? Que no se nos vaya... Eso, es solo la cara plana. Vale, lo que nos interesa es que se fríe el panecillo. Perfecto. Verás que el aceite está un poco frío, pero no importa, ¿vale? No importa porque aunque empape, ¿vale? Luego ese aceite no lo va a aportar en la misma cocción. Ah, perfecto. No importa. El aceite siempre es lo más importante, que es el aceite de oliva virgen extra. Oye, antes había dicho, Pedro, el tema de panecillo. Y es que esta alcachofa, antiguamente se le conocía como la alcachofa... Alcachofa con panecillo. Con panecillo. Pero aquí le han cambiado el nombre. Claro, se los cambiamos porque como mi madre empezó ahí a darle media vuelta a la receta, que es una receta que no es suya, pero al final empezó a perfeccionarla, a darle para acá, para allá y al final dijimos, vamos a ponerle alcachofa a Luisa. Alcachofa a Luisa y además tengo que decir, va, que Luisa es maravillosa. Tu madre es estupenda. Mi madre es una maravilla. Tiene muchísimos años y sigue guisando como una de escocillas. Una maestra, maestra para ellos. Sí, 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 sí. Guisa todos los días y tiene 90 y yo qué sé de años, más años que el aire abre. Uy, eso huele a reportaje, pero a reportaje más para allá, ¿eh? Claro, bueno. Vamos a ir apuntándolo. Muy bien, pues mira, ya se están friendo, veis que está a fuego lento. Es importante que el aceite esté a esa temperatura. Los aceites los tenemos que tratar bien. Los aceites de oliva y virgen extra son muy importantes para que cuando terminamos de freír esté como prácticamente igual, ¿vale? Exactísimo, pues siguiente paso, ¿cuál sería? Una vez que esto estuviese aproximadamente frito. Exactamente, mira, nosotros ya está casi frito. Ya va formando la forma de panecillo. Entonces, lo que haríamos es en agua hirviendo, iríamos echándola. Ah, de la aceita, nada. Ahí, para, una vez que ya estén ahí, lo que haríamos es que hirvieran. O sea, que una vez fritas tienen que hervir. Eso, una vez frita la cara plana de la masa. ¿Cuánto tiempo tienen que estar hirviendo, Pedro? Mira, yo creo que aproximadamente 20 minutos aproximadamente. Pero también es verdad que depende, la alcachofa lo dura que sea. Ahora están un poquito más duras porque no es temporada. Perfecto. Lo que pasa es que tenemos una maravilla que hay en Granada, en Zafarraya. Zafarraya. Ahí. Es un sitio donde todavía... Quedan alcachofitas. Eso, mira cómo se está poniendo ya verde el agua. Efectivamente, va soltando la alcachofa. Ahí, 20 minutos, media hora. Perfecto. Bueno, 20 minutos, media hora, pues no tenemos nosotros para poder enseñarlo, Pedro. Pero... Y luego... Ahora cerramos. Eso es. Lo que vamos a hacer es una cosa, que es que vamos a cambiarla. Vamos a hacer un change. Eso es, porque es natural, estamos en directo. Y lo que tenemos es la alcachofa hecha. Verá el público... Eso era agua, ¿no? Claro. Verá el público que está un poco espeso. Es decir, hemos cambiado la textura. Muy sencillo. Sobre el aceite de haberla frito, con un poquito de harina, tostamos y la incorporamos también a la cocción. Y la ponemos ahí. Eso lo sabe cualquier ama de casa. Y coge eso, forma, ¿verdad? Eso, coge textura. Bueno, vamos a venirnos por aquí, porque las alcachofas ya están reposando, Pedro. Vente por aquí y cuéntame qué más platitos tenemos en esta mesa, que esto es maravilloso. Pues mira, tenemos ya las alcachofas luisa emplatadas. Vale, ahí las tenemos. Luego tenemos unas patatas a lo pobre con lomo de orza en adobo, que esto es un plato que quita... Esto es por si no te gusta las alcachofas, ya sabes lo que tienes que comer. Yo te lo pruebo tú. Luego tenemos ese paté de perdiz nuestro, hecho aquí, con nuestro aceite de oliva virgen extra, macerado con todas sus hierbas y sus cosas. Claro que sí. Luego otro plato que es una delicia, que nos representa mucho, que es el bacalao con tomate. Y luego ya un plato, un postre que ya te puedes morir, que esto ya es pa, 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 ya... ¿Torrijas? ¿Esto es torrijas? Esto es una torrijas. ¡Wow! Madre mía, torrijas. Dicen que en Cuarema la torrijas, en Cuarema la torrijas, en Cuarema la torrijas todo año. Y qué detalle lo del libro, ¿eh? De Andalucía Directo. No, 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 detalle nada, ¿eh? Detalle nada porque yo tengo que aquí decir una cosa importante. Dame, coge tú el micro, Pedro. Yo también lo sé, yo también lo sé lo que vas a decir. Porque libro es muy chulo, pero... Claro, pero es que mira... Tenemos una cosa. ¿Ahora qué pasa? Ahora, que está firmado, ¿no? Que no hay dedicatoria aquí ninguna. Tiene que venir el equipo entero a dedicarlo. Tiene que venir el equipo entero. Modesto, pa, todo de redacción. Está en teco, que no es normal. Pues aquí tenéis que venir a firmar el libro. Pero mientras tanto yo voy a probar la alcachofa. Venga, prueba. Venga, vamos a ver, alcachofa. Ay, la alcachofa te va a gustar. Dale. Venga, venga, venga. Ahí está. Ole. Bueno, está buenísimo. Claro que sí. Se te nota en la mirada, ¿eh? Que te has enamorado de esa alcachofa. Bueno, continuamos. Y además, bueno, en Casa Juanito. Que en Baeza es toda una institución de la cocina. Y por eso estaba ese libro de Andalucía Directo. Porque su restaurante está incluido en esa ruta que hicimos en nuestro libro de este programa.